¡Suscríbete al canal! Oppo siempre tiene el smartphone ideal para ti, por eso hoy les presentamos al nuevo Oppo A78 con carga rápida de 67 watts y batería de 5000 mAh para sacarle el máximo provecho durante todo tu día. Una cámara principal de hasta 108 megapíxeles extra HD para que los chefcitos presuman de sus platos. Memoria de 256 GB y hasta 16 GB de RAM y pantalla AMOLED de 90 Hz. Un equipazo. Experimenta la mejor calidad tecnológica con Oppo. ¿Te quedaste sin ideas para la lonchera de tus peques? Tranqui, Redondos te trae la solución con los nuevos embutidos de pollo redondos. Deliciosos y prácticos para disfrutarlos todos los días. Elaborados con carne de pollo son fuente de proteína para darles la energía que necesitan. Engríelos con la salchicha en jamonada de pollo redondos. Preparándolos en sándwiches, tortillas o como más les guste. Encuéntralos en los principales mercados y supermercados a nivel nacional a un superprecio. Muy buenas noches, mis queridísimos participantes, queridísimos jurados. 2 de enero, primer programa del año, señores. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Gran augurio recibirlo con todos ustedes! ¡De verdad! ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! ¡Mejor forma de empezar este año! ¡Imposible, señores! ¡Imposible! Queridos jurados, los paladines, amos, señores y guardianes de esta cocina, ¿cómo se encuentran esta noche? Maestro Bocchio, bienvenido. Bienvenido también, buenas noches. Bienvenido, un nuevo año, señores. Un nuevo año. Bueno, me encuentro super bien, muy agradecido con Dios, con mi familia, con las personas, con los chefcitos que nos ven. Ha sido un año increíble el 2023 y ahora empezamos un 2024 con todas las ganas, con toda la actitud. Y con gente muy interesante para ver cocinar. Así que, esfuércense. Interesante, me ha hecho interesante. Disfruten de esta etapa en la competencia. ¡Qué bonito! Gracias, gracias por sus sabias palabras, maestro Bocchio. Jurado Rossinelli. ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos! ¡Vamos, pericotipuín! ¡Vamos, pericotipuín! ¡Feliz, peladas de estar aquí, de empezar un nuevo año con ustedes! ¡Bravo! 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 ¡Gracias a esa hoja de la competencia, chicos! Y cocinar desde cero, como si hubieran empezado la competencia el día de hoy y entregar sus mejores platos. Nelly, ¿por qué me haces recordar? Ese es un recuerdo que ya fue. Ese es del 2023. Jurado Macías. Sí, señor Peláez. Muy buenas noches. Un hombre que le gusta. ¡El carimba del 2024! ¿Cómo ha empezado este nuevo año el jurado Macías? La verdad, señor Peláez, bien contento, pero a diferencia de la señora Rossinelli, yo creo en los comienzos. Pero no en los comienzos en los que uno borra el pasado, sino en los que uno toma lo aprendido y construye encima. Yo nunca me voy a olvidar de la papa rellena, ni de los tallarines rojos, ni de eso que hizo el señor Julio Silva. ¿Por qué tendrá tan buena memoria? ¿Por qué tendrá tan buena memoria, Macías? Y lo que quisiera es que más bien den signos de aprendizaje, de crecimiento y bueno, voy a ser optimista ahora. Yo sí creo en ellos. ¡Vamos! Yo sí creo en ellos. Y creo que van a dar un muy buen espectáculo antes de irse a su casa porque casi todos serán eliminados al final. Queda uno y de eso se trata esta experiencia y de eso se trata la vida. Javier, yo pensé que este año nuevo te había cambiado, pero siempre la tienes que fregar. Es momento de saludar a nuestros participantes, el señor Carlos Junior Silva. Debo confesar, señores, que yo me he mantenido muy informado sobre este programa. Ajá, muy bien, ¿no? Y siempre preguntaba, ¿ya se fue? ¿Ya se fue? Mi querido Pelay, después de tiempo, qué bien, qué bien verte. Tú no pensabas que yo iba a seguir, pero sigo con ustedes en este 2024. Señor Silva, cuéntenos su secreto, por favor. No, es que no hay ningún secreto, de verdad. Creo que, yo lo digo siempre, o sea, creo que yo represento a esas personas que te juro que tienen todas las intenciones de querer hacer las cosas bien, pero necesitan esa cancha. Maestro Bocchio, por lo que dice el señor Silva, él es un cocinero en potencia. Ah, exacto. En potencia. Exacto. Solo que le faltaba un poquito creer en él mismo. ¿Usted qué cree, maestro Bocchio? Yo creo que el último día que ha venido Junior nos ha demostrado que cuando él se esfuerza y practica en su casa o en el restaurante de algún amigo, eso tiene consecuencias positivas para él, ¿no? O sea, se ve reflejado, hay resultados, exactamente. Debo decir que el señor Silva se diferencia de Fiorella Cayo en una gran cosa. Con Fiorella Cayo siempre había alguien que lo hacía peor que ella. El señor Silva lo ha hecho mejor que muchos de sus compañeros. Y a favor de Junior Silva es el único participante de las cinco temporadas que cuando ha hecho un plato desastroso al día siguiente ha venido y nos ha traído un buen plato que ha hecho en la madrugada para resarcir su error. No, no, qué maravilloso, qué maravilloso. ¿Qué promete Carlos Junior Silva para este 2024? Prometo esforzarme día a día. Muy bien, buena suerte, señor Carlos Junior Silva, buena suerte. Participante Vázquez, la veo un tanto descontenta con el discurso del señor Silva. No, ¿por qué dices eso? No sé, la veo ahí como que ya cállate Junior, ¿qué ha ocurrido? Imagínate jamás. Yo estoy contenta por mi compañero que además ahora es coach. Ha cambiado toda su mentalidad. Ahora está tranquilo, nos da consejos de cómo afrontar el estrés y la tensión en esta cocina. Muy bien, Carlos Junior, ¿ah? Usted es la única participante invicta en esta temporada. Ni digas, ni digas, ¿ah? Hasta el último episodio lo era también el señor Mesones, pero el señor Mesones se acaba de ir a sentencia, señores. En el próximo episodio vamos a tener al señor Mesones. Como te dije, no escupas al cielo, no te creas invencible, todo puede pasar en esta cocina. Así que yo no me pavoneo de nada. No se pavonea. Nada, nada. Bueno, buena suerte, participante Vázquez. Participante machuca. Armando, querido amigo. ¿Cómo te he extrañado, Armando? ¿Cómo te he extrañado? Estoy particularmente contento hoy día porque a mí también me gustan los reinicios. El año nuevo me emociona bastante, ¿no? Pero volverte a ver después de tiempo, querido amigo, hemos chismeado por ahí, por los mensajes. ¿Dónde estás? ¿Cuándo vienes? Además no solo eso, también contento de que mi Aijao haya contra todo pronóstico para muchos. ¡Contra todo pronóstico! Para muchos. Yo nunca lo dudé, yo nunca lo dudé. Desde chiquito fue así, ¿ah? Lloraba, pero luchaba. Lloraba, pero luchaba. Dávale, 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 dávale. Tiresa. Buena suerte, participante machuca. Qué alegría de volver a verle, participante machuca. Porque vengo preparada. Participante goñe. Muy buenas noches. Qué maravilla. Qué feliz de verla. Voy a soltar mi coco. Emocionada y renovada, sobre todo. Qué bonito. He hecho una cábala, me la he pasado cocinando con mi mamá. He estado ayudando a mi mamá, a mis tías, ya que saben que cocino. Ya me dicen, ya mamita, hazte una, pues, ¿no? Chamare, oye. ¿Para qué cociné? Ahora ya quiere que cocine con ellas. Pero bueno, está bien para practicar. Tilsa Lozano, bienvenida de vuelta. Yo no te he podido dar la bienvenida oficial a esta temporada. Al gran chef famoso en la revancha. Qué alegría que me dio cuando vi que habías entrado por esa puerta de esta nueva temporada. Tú siempre fuiste una participante a la que yo le tuve muchísimo cariño y nos hemos divertido muchísimo en esta cocina. Año nuevo, ya está, ya pasó, ya estamos en el 2024, así que con toda la energía. Si quedé en la temporada anterior, en el cuarto lugar, está mínimo en el tercero. Muy bien, muy bien, Tilsa Lozano. Buena suerte, buena suerte. Señor Wagner, ¿cómo se encuentra usted, mi queridísimo Christian Wagner? Señor Peláez, estoy muy contento de verlo nuevamente en este 2024, que seguramente va a ser un año espectacular, sobre todo para mí, porque es el año del dragón, segundo el horóscopo chino. ¡Ay, yo también soy dragón! ¡Qué buena noticia! ¡Yo también! ¡No me dragones! ¡Defile dragones! ¡Defile dragones! ¡Dragones! 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 Sí, el que escupe fuego, el dragón. Momento de entrar a lo nuestro, señores. Momento de hablar de lo que vamos a hacer el día de hoy. De lo que vamos a cocinar, así que prepárense. Queridos jurados, por favor, díannos qué tendrán que cocinar nuestros participantes en este primer reto de la noche. ¡Piedad! Con gusto, señor Peláez. ¡Piedad, por favor! El primer plato de esta noche, su plato fresco, expresa la maravillosa diversidad del paisaje arequipeño. ¡A caramba! Es delicioso y además me representa. Es un delicioso... ¡Solterito! ¡Buenazo! ¡Solterito! ¡Y hago lo que quiero! ¡Solterito! ¡Y hago lo que quiero! Bueno, yo creo que para ser solterito voy a tener ventaja, porque yo ya hasta le dediqué una canción a la soltería. Muy bien, participantes. Efectivamente, es una preparación súper fresca, sencilla, en la que se tienen que enfocar y esforzar en sus cortes de precisión. Vamos a evaluar esos cortes de precisión, que sean prolijos. No perfectos, pero sí prolijos, por favor. Lo primero que van a hacer es cortar queso fresco en cubos de un centímetro, más o menos. Luego, pelar habas, quitarle las dos cáscaras, ¿no? Quitarlas de la vaina y luego de su propia cáscara. Y estas habas peladas, cocinarlas en agua con sal, blanquearlas. Y cortar la cocción luego, para que queden en un verde muy bonito, ¿no? Necesitamos también perejil picado en chiffonade, tomate en concacé, rocoto cortado en brunoise, aceitunas cortadas en cuartos, sin semillas, por favor. Choclo y cebolla en brunoise. Todo esto lo ponemos en un bowl y lo vamos a alinear con una vinagreta, sal, pimienta, jugo de limón, vinagre. Jueguen con esos dos tipos de acidez, jugo de limón y vinagre. Y aceite vegetal o de oliva. A mí particularmente me gusta más con aceite de oliva, pero tomen decisiones. Y eso es todo. Mézclenlo, sírvanlo y que esté frío, por favor. Bueno, voy a ser el solterito, así que vamos con mi solterito. Soy solterito y hago lo que quiero. Bien, participantes, información importante. Para la preparación de dos porciones de solterito, vamos a tener exactamente... Ojito, ojito. El maestro Bocchio ha dicho que se demoraría 15 minutos, señores. Pero él corta como niña. Por eso ustedes... ¿Qué es el maestro Bocchio? Si fuésemos exigentes con ustedes, les daríamos 15 minutos. Pero como somos benevolentes, como somos buenos, como queremos que ustedes prosperen y que sean felices en esta competencia, les vamos a dar... 45 minutos. 25 minutos, señores. Casi el doble. 25 minutos. 5 minutos nos demoramos yendo al almacén. Oj, Diosito, ya me puse nerviosa. Así que ya saben, señores, esfuércense. Y el beneficio que tenemos preparado para la persona que logre preparar el mejor primer plato de esta noche es un gran beneficio, que podría ahorrarles hasta 10 minutos a la persona que lo gana. De verdad, podría ahorrarles 10 minutos, señor Silva. Así que ya saben, esfuércense por ese beneficio. ¿Quién va a conseguir el primer beneficio del 2024? Levante la mano. ¡Yo! Muy bien, muy bien. Bien, participantes, buena suerte. Ahora sí. ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡En sus marcas! ¡Listos! El primero del año, el primero del año. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Cómo es? ¿Qué hay, qué hay? La vaina, la vaina. ¿Cómo que la vaina? ¡Ah! ¡Abrazado, a la vaina! ¡Picar prolijo! ¡Cebolla, aceituna, rocoto! ¡Queso, queso, queso! ¡Nada, me da! ¡Es cierto! ¡El perejil chiquitito! ¿Cuál es la diferencia entre con que sí? ¡El limón, limón! ¡El queso! ¡Que tanto te gusta, Peláez! ¡El queso! ¡A solteriar! ¿Es un grito? Sí, claro, es un grito de lucha, de lucha. Yacomo, tú dijiste que podías hacer esto en 15 minutos. ¿Consideras que los 25 minutos que le hemos dado es realmente apretado? Para ellos sí, pero creo que es un tiempo justo para ver... Es razonable. Sí, es razonable. Lo primero que hay que hacer es procurar que aquellos vegetales que tienen que estar cocidos, estén cocidos. Entonces hay que poner a marchar esa agüita para poner el choclo y que el choclito esté tierno. ¡Padrino, uno más! ¡Padrino, uno más! Este no pasa nada. ¿Por qué eres tan egoísta? ¿Por qué eres egoísta? No, pues muchachos, tú eres me dejado. ¿Cómo voy a ser egoísta contigo? Lo que pasa es que yo sé sobre educación. Yo no te doy el pescado, ya pescado. Yo te enseño cómo pescar para que pesques. Creo que lo más trabajoso de todo esto va a ser la peladera de habas. Es lo más trabajoso. Y eso que no las hemos pedido picadas ni nada, ¿no? A veces sirven... Hay solteritos que usan el haba entera, las aves en mitad de sonquitudinales, en partidas. Hay gente que las pone en varillas. Bueno, ya este 2024 uno viene ya más tranquilo, con la mente más abierta, después de haber visto tantos tutoriales y todo. Mis amplas listos. Mesa desocupada. Orden, orden. Mi vida es otra cosa, que no es ordenada, pero orden en la mesa. Escúchame. El haba, ¿tú la pelas antes o la se pela después? Es una buena pregunta. No tengo idea. Caramba. El haba... ¡Junior! No, yo creo que se pela antes, ¿ah? Linda, se pela antes. ¿El haba se pela antes o después de hervir? ¿Qué cosa? ¿Le estás preguntando a Junior? Creo que primero hervido y ahí lo pones. ¿Por qué estás mandándole Milen a Junior? Algo ha pasado. En esta temporada nos han separado y a la Milen la desconozco. ¿Te has dado cuenta la gran ventaja que tú tienes haciendo este plato? ¿Te has dado cuenta o no te has dado cuenta? ¿Ventaja no? No, 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 tú tienes una gran ventaja. Haciendo un plato que tiene mucho que ver con tu hit musical inspirado en la soltería. Y esto es un plato que se llama solterito. No me había percatado de ese gran detalle. Y la otra ventaja es que eres la primera en enterarse que quedan exactamente 20 minutos. Escúchame, Peláez. ¿Cómo se le saca el otro pellejo que hace que tiene esto? Pilsa, ya a estas alturas, ya a estas alturas deberías saber que a mal palo te arrimas. O sea, ¿tú de verdad crees que yo sé lo que me estás preguntando? Imagínense mi desesperación, quiero que me entiendan, mi desesperación de tener que ir a pedirle consejos al loco. Es como mi hermana mayor, mira. ¿Qué mayor? Ay, tú eres la hermana mayor de... No, a Tilsa la conozco desde que era... Así era, un... Hueso el pellejo. No, no, mira, se va, se va. Se asustó, ¿ah? ¿Por qué se ha asustado de que hables de cuando era chico? Porque sí, yo lo entiendo. Tú lo entiendes. Sí, yo lo entiendo. Porque él también se asusta. Tilsa, que es muy diestra en la cocina, no sabe pelarabas. Por fin, por fin, tengo algo que enseñarle a mi amiga Tilsa Lozano. Yo era un chico, era un chico sumamente tímido. Eres un chico relativamente bueno. Sí, relativamente bueno. Mejor dicho, un pobre diablo más. Así era la canción. ¿Qué? ¿Cuál, ah? Yo era un tipo relativamente bueno. Oye, cuéntame... La canción de misa después. Ah, lo que pasa es que yo no he ido mucho a misa. ¿Donación? ¿No te confirmaste tú? No. No, mira tú. Escúchame, entonces le quitas esto, le quito la segunda y esto solo lo blanqueo. Lo blanqueo nada más. Un par de minutos, sí. Un par de minutos, o sea, no es que se santoche, santoche. No, 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 porque si no se va a deshacer y va a quedar como blanda. Debe estar como durita. Al dente, se llama, en realidad. ¡Machuca! Ya voy, mamá. Oye, ¿qué están haciendo? Ellos colaboran, pues. Tienen ahí su cooperativa. Voy a hablar con ellos. Yo estoy celoso. ¿Por qué? Porque Milen es mi amiga. Milen es tu amiga, además es tu compañera de temporada. Es mi compañera de temporada. Pero ella solo quiere parar con Machuca. Estoy muy celoso de esa relación que hay entre Milen y Machuca. Por eso es que, gringa, de lejitos no más contigo. Tú ya elegiste. Armando Machuca. He venido aquí para compartir contigo, para disfrutar, para hacer las primeras bromas del año. Pero sobre todo para contarte que quedan 15 minutos. Uy, no hay forma. 15 minutos, señores. 15 minutos. A mí ella pelabas, 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 pelabas. Me vas a poner a pelabas. Y mientras pelabas te voy a decir una cosa. Que yo sí fui catequista y yo sí sé la canción. Yo también. Yo era un tipo relativamente bueno. Mejor dicho, yo era un pobre diablo. Peláez, escúchame. Mejor no cantes. Conduces muy bien, querido amigo, pero no cantas tan bonito. Las habas todavía las vas a cortar porque les estoy metiendo unos pellizcos. Y aquí, o sea, como que mira, lo pellizco y estoy sacando un pedazo. Bueno, tengo que decirte que la verdad tengo una nueva maestra aquí. ¿Quién es la maestra? O sea, ¿las habas se parten al final o también no enteras a que se blanqueen? Como te dé la gana. La gente se resiente. No están resentidos. Uno en la desesperación habla por hablar a veces también. Tengan un poco más de correa. Eso te pasa, eso le pasa por floro. Ay, tengo una nueva maestra. Pela, como te dé la gana. Bien hecho eso. Mira, mira, mira. Me he tirado la salga en el ojo. Oye, Milen está celosa. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está celosa? Por favor, por favor. Quiero las declaraciones. No, no, no. La verdad es que así era Milen. Sí, pues a veces se me sale. A veces se me sale lo achorada, porque también ustedes los han visto. Estos juntos son dinamita. Bueno, ¿qué tal te va con este plato, el solterito? Muy bien, es riquísimo. Creo que es sencillo, pero con 15 minutos no lo hacemos, pues. Bueno, vas a tener que hacerlo. Vamos a tener que hacerlo. Vas a tener que hacerlo. Vamos a tener que hacerlo. Oye, pero igual tú Milen siempre me dices, uy, no lo hacemos, no lo hacemos. Peláez, me ha dado poco tiempo, me ha dado poco tiempo. Pero después la haces y te va bien. Así es, has visto, has visto. Sí, claro. Yo tengo un ángel de la guarda gigante. Ese soy yo. Ese eres tú, en la tierra. Ese soy yo, que te llevo y te hago creer, te hago creer en ti, en que sí se puede. Eso. Mi Peláez es mi ángel de la guarda. Él viene, me da ánimo, me protege en la cocina. Cerveza, cerveza, quiero tomar cerveza. Cerveza, cerveza, quiero tomar cerveza. A su madre, qué buen año nuevo te he pasado. Por mi madre. Amigo, Peláez, tú pensabas que tú, yo creo que, yo creo que tú no pensabas que este 2024 iba a estar acá. Yo la verdad, Junior, cuando yo me fui, cuando yo me fui, estaba, estaba triste porque realmente dije, pucha, qué pena, no me he podido despedir de Junior. A mí, a ese punto. No tenía, escúchame, Junior. Pero sí me dijeron que estabas interesado. ¿Qué te preocupaste? Si me hubieran dicho que apueste en contra tuya y la apuesta era buena, hubiera apostado. Peláez, no sé cómo sentirme al respecto, de verdad, con lo que me dicen. No sé si me halagas o me estás haciendo sentir peor, de verdad. Te quiero, amigo, siempre. ¿Cómo es el Junior de ahora versus el Junior con el que me fui, digamos? O sea, yo me fui como un Junior. En el año 23, si fuera a este fútbol, yo fui el jugador que si iba perdiendo 2 a 0, se retiraba. O sea, como el técnico que hace ya, váyanse, 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 así nos vamos de mí. Yo me iba de la cancha ya. Ya te iba. Me iba de la cancha. La gente, pifeaba. Pifeaba. Ahora, simplemente, a pesar de que pierda 7 a 0, no importa. Voy a ver que sea 7 a 2, pero voy a meterme un gol de chalaca. Bien, yo te dije, pues, hermano, hay que soportar. Me da gusto estar contigo en el 1-4, José Manuel. A mí también, lo has entendido. Tú regenerado, ya. Mira, mira, me he puesto Gastón Acurio, que ya está circulando. Ay, Gastón, 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 Gastón. Señor, enfócate, porque te quedan solo 10 minutos. ¡Ya, Gastón! Señor, sí se puede. Vamos, vamos, gofé. Mayra Goñi. ¿Cómo va la cosa, Mayra Goñi? Aquí, pues, no sé, tú cómo me ves a comparación de mis compañeros. ¿Está atrasadísima? No, te veo perfecta. Sí. La verdad que te veo perfecta. Te veo que estás bajo control. Tengo complicaciones para pelarlas, ¿sabes? Porque para año nuevo, para navidad, para toda esta fiesta, me he puesto mi uña. ¿Te has puesto tus uñas? Está muy gruesa y no, no. Ay, ya, te está complicando. Me está complicando la vida. Eso te pasa por vanidosa. Por vanidosa. Por vanidosa. Ay, Peláez. Eso, no digas eso en las cámaras, que va a pensar la gente. Es otra cosita que he invertido en mis uñas, no me las quiero sacar. A ver, ustedes en sus casas, si se mandan a hacer sus uñas, ¿se la cortarían? Eso es inversión, eso cuesta. Bien, cuidado que te corta, Mayra. ¿Así está bien o más chiquito? ¿Tú, yo qué quieres que te diga? No sé, pues tú tanto has visto ya... Pero pregúntale a Tilsa, pues si la tienes al costadito. Pero, ¿tú crees...? O te arroche preguntarle. Todavía no pica yo. O Tilsa, así o más chiquito. A ver. A ver. Tilsa. ¿Así o más chiquitito? No, se sabe. Ahí. Todos le preguntamos a Tilsa. ¿Ves? Ya está, ya está. Percera suficiente. Ya lo tienes. Yo no estoy picando de más porque siempre me tardo picando de más y después no utilizo todo, así que lo mínimo. Bien, 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 muy bien. Esa es la estrategia. Claro. Tú sí sabes. Junior. Sí, padrino. Tú en el horóscopo chino, ¿qué cosa eres? El conejo. A ver, Junior, ¿en qué estás? Acabo de sacar las habas y el chocolate lo estoy terminando. Terminando hay que desmalobrarlo. No, pero le voy a poner el limosito. Mira cómo está de amarillo, hermano. ¿Por qué no le pusiste el comienzo? ¿Y por qué no lo desgranaste antes de cocinar? Si hubiera cocinado antes, si hubiera enfriado antes. Tiene razón. Ya. ¿Y las habas las pelaste? Sí. ¿Dónde están? Están en el abatidor también, porque están con agua helada. ¿Y las pelaste bien? Sí. Sí, sí, sí. Oído, oído, chef. Vamos. Deja mis habas. Mis habas. Pero que también, Junior, metes una batea. Bueno, ¿qué quieres, pues? El Junior, para meter cuatro habas, ha metido una batea helada ahí y ha escupado todo el espacio. ¿Pero por qué hay cortes así? Ay, loquito. Hay algunos, hay algunos, este... Se te pidió que sea con casé y esto está con piel. Ojalá lo puedas solucionar. Lo que pasa es que los términos de los cortes me confunden. Con casé es sin piel. Ya fue. No voy a volver a cortar otro tomate. De ninguna manera. Con casé es sin piel. ¿Sabían todos ustedes y nadie me había dicho nada? No, yo no sabía. Bueno. Hemos cometido entonces el mismo error. Exactamente, todos hemos cometido el mismo error. ¿En cuánto tiempo crees que acabes? ¿Diez minutos? Quedan mucho menos de diez minutos. Yo creo que soltera eras más rápida que casada. Tengo que disimular, pues. Tienes que disimular, me encanta esta señora. ¿El pimiento también es con casé? No, yo lo puse así nomás. Pero es rocoto, no es pimiento. ¿Rocoto? Sí, acá dice... ¿Rocoto? Rocoto, en bruno. ¿Es rocoto? Uy, si le meto eso va a picar mucho. No, 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 creo que era... Era pimiento. ¿Qué era? ¿A qué se debe su cara? Sus estos. A que no veo nada picado. ¿Cómo nada picado? Sí, está todo acá adentro. Ah, a ver. Me ha ofendido. O sea, ¿tú has calculado las cantidades que vas a poner? O este exceso de cebolla es premeditado porque te quieres eliminar. Pero así no eres solterito con un montón de cebollita. No hay problema, no hay problema. Le quito cebolla. Armandito, ¿cómo vas con tus cortes? Ay, muy tarde, mis. Muy tarde. Pero mis abas ya están... Y mis choclos ya están en el batidor. Los cortes de queso me gustan, pero saca, por ejemplo, estos de acá. Es gordito. Ya, estos que no estén bonitos, te recomiendo que los saques. Que selecciones los que están así. Sí, fíjate que tu rocoto no pique tanto porque recuerda que es una ensaladita fresquita. Por lo demás, vas bien. Bueno, no va a picar porque le he puesto solamente una poquita coqueta. Mayrita, ¿cómo vas con los cortes? Esto no está cortado aún, ¿no? No, no, este es de acá. Ah, este de acá. Sí, están ligeramente grandes, pero si todos tus tamaños van bien, yo los veo bien, uniformes. Ya. Ya, el tomate, esto no es, ¿no? No, no, no. Sí, eso está bien. Acá dale una rematada chiquita más. Participantes, quedan cinco minutos, señores, cinco minutos, vamos. Cada día esta competencia está más yuca. Los amigos, yo sé que todos dicen, concéntrate, concéntrate, pero ya no siquiera tiene que ver con concentración. Tiene que ver con una cuestión de oficio, de velocidad, de decisiones rápidas. ¡Ay! No, casi le meto el aceite de oliva con picante. Pero casi, casi, entró una gotita y yo, frené, frené. Eso me pase, me puede pasar cuatro veces, pero no cinco. Puedo salarlo todavía. Participantes, recuerden, son dos porciones y les queda un minuto. ¿Era? No, ese va a picar. Está bien, pues. Dos porciones, esa es una sola, no seas bruto. Voy, 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 voy. Señores, el momento ha llegado. ¡Sí, va! Hay que terminar, señores, que esto no se puede demorar un segundo más. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Manos atrás, señores! Muchas mal, y con la justa llegué a emplatar. No sé qué cosa puse ahí, pero, aunque sea, llegué, pero... Oye, ¿y los otros ingredientes? Bien, señores, aplauso, aplauso. Terminaron, terminaron. Bien, participantes, ahora que hemos comprobado que esos solteritos que están encima de sus estaciones, al menos se pueden comer, ha llegado el momento de que nuestros jurados pasen por sus estaciones para evaluar esos deliciosos manjares. Buena suerte. Está muy bien. Pero... Tiene demasiado limón para mi gusto, me gusta más hacia el vinagre, y mi sensación es que tiene poco tomate para la cantidad de los demás ingredientes. Sin embargo, está bien, está refrescante, el tamaño de rocote es el gusto para perfumar. Te felicito, realmente lo podría disfrutar. Gracias. Qué gran comentario, señores. Ese es un comentario alturado de un hombre que ha basado su carrera en comer. El sabor sí me gusta. El sabor me gusta. Está ligeramente, ligeramente acidito, pero a mí me gusta mucho cómo has combinado los sabores. Gracias. Los cortes sí te vuelvo a decir que podrían mejorar. Gracias. Gracias. No están tan mal los comentarios, creo, ¿ah? Creo que ahí vamos, ahí vamos. Tengo posibilidades. Hay algunos bocados con aceituna que me parecen un poco salados. Ya. Pero está bien, me gusta. Gracias. Gracias, tinta. Mayrita, el sabor sí me lleva hacia otro lado, ¿no? Este sabor me lleva hacia el contenido de unos choritos a la chalaca. Y con un balance desbalanceado totalmente de la acidez. No me lleva un solterito arequipeño. Está bien, gracias. ¿Cómo que a otro lado? De eso se trata, pues, Nelicita, de que pruebes algo que te transporte. ¿No está feo? Cholimón. O cevichado. Yo siempre lo hago así, ¿por qué? Pero no está feo. Gracias. Claro, ponía comito. Es que tú sabes que a veces me pasa la mano y yo, como vi esos cuadraditos de queso, yo pensé que era ceviche de pota. Me emocioné. Estos vegetales se están ahogando en un océano de limón. No me parece agradable. Gracias, Mayrita. Gracias, Mayra. Querido Junior, de verdad que no me genera ningún interés probar tu plato porque no es un solterito. Por supuesto, la mitad de mis ingredientes están acá. Muy bien, gracias. ¿Qué sofrejo con aceituna? Ah, no, yo tengo que ir a burlarme, ahorita vengo. Enfócate. Vamos, empezamos el domingo 24. Junior, cuando presentamos un plato de comida, con la comida tenemos que ser muy respetuosos, pero más aún con la comida regional, la comida que representa a un lugar, a una región, porque ese es el orgullo de un lugar en específico y sobre todo los arequipeños son muy orgullosos de su gastronomía. Esto no puede representar un plato arequipeño. No, no, no va a volver a pasar. ¿Así que? No va a volver a pasar. Fuck. De verdad. Sí. Oído. Tiene usted toda la razón, mi pericotid queen. Sí, tengo que hacerlo, pero de verdad, de verdad, le juro que están mis ingredientes por ahí. Se lo juro. Mucha cebolla. Ok. No sabe mal, pero mucha cebolla. Yo tengo una teoría acerca de Milen. A ver, ¿cuál es tu teoría acerca de Milen? Yo creo que desde que Milen comenzó a parar con Machuca. ¿Qué pasó? Se fue por el mal asandado. Se ha ido por mal asandado. Creo que ha empeorado. En vez de mejorar, ha empeorado. Machuca tiene mala mano. Es que era lindo. No, no me lleva al... Al solterito. Al solterito al arequipeño. Muy bien, señor. Pero no está mal. No me desagrada el sabor tampoco, Milen. Ok. Pero si me he esmerado en los cortes. Un poquito se me han pasado las habas, pero todo lo demás está, pero impecable. A mí sí me gusta. No me parece feo, me parece bueno. Siento que le faltan habas. Eso sí. Solterito de habas. Y de ahí, eso es lo que extrañamos en este plato. Pero después, hay un balance en sabor. Ok. Gracias. Gracias. Está un poquito ácido. Se te ha disparado la acidez. Un poquito. Has podido jugar un poquito más con el aceite. Gracias. Sí, lo sabía. Le quité todo el jugo de limón y le metí harta sal. Porque yo recuerdo que la sal balanceaba el limón, ¿no? Pero ¿saben qué había que meterle? Aceite. Está súper ácido, hermano. Le dijo, está súper ácido, hermano. ¿Qué le ha dicho? Karma. ¿El karma, dices? Ese es el karma, güey. El karma. ¿Qué hago? Me tomo el aceite. Není me quiere matar. Permiso. Muy desbalanceado, el sabor. Están horribles todos. Bueno, ¿quién está más horrible? Las habas están cocidas. Las habas están cocidas. Mi infancia ha sido un lugar muy gris. Te lo juro. Dios mío. No, man. Necesito volver a terapia. Gracias, loco. Permiso. Perdón. Javier, nunca debiste dejar la terapia. Cara de Nelly después de comer el solterito de loco Wagner. Está entre ácido, amargo. No sé cómo lo has logrado. Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros tres jurados. Pero me da la sensación de que el panorama no va a ser tan favorable. Acompáñenme. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión fugaz. Además, no han necesitado mucho para ponerse de acuerdo, señores. Casi que se han mirado y han llegado a la conclusión de quién es la persona que ha preparado el mejor solterito. La persona que ganará el tremendo beneficio que les voy a explicar en un instante, señores. Que le va a ahorrar muchísimo tiempo. Queridos jurados, por favor, díganos el nombre de la persona que ha preparado el mejor solterito esta noche. En realidad, señor Peláez, creo que es el único rescatable y por eso ha sido telepática la decisión. ¿Rescatable? ¿Unico? Y el ganador o ganadora del primer reto de esta noche es... Díganos, por favor, jurado Macías. Tilsa Lozano. Buena, Tilsa. Para mi abuelita, con amor, que me estás viendo. Me encanta cuando gano el beneficio, pero a veces hay unos beneficios que, más que beneficiar, te perjudican. Vamos a ver qué pasa. Peláez, pero como la abuelita de Tilsa debe estar muy orgullosa viéndola, quiero guardar este momento para siempre con una foto de Tilsa, con su solterito, con el OPPO Reno10, experto en retrato. Así que, Tilsa, por favor, agarra tu solterito. Ahí, posando con el solterito. Tremendo retrato el que acaba de sacar jurado Rossinelli. ¡Qué linda foto! Es que la jurado Rossinelli tiene muchísima experiencia tomando fotos y eso se nota en ese precioso retrato que usted acaba de hacer. Y es el tremendo teléfono también. Bien, queridos jurados, por favor, díganos cuál será el segundo plato de esta noche. Te digo, Peláez, es un plato inspirado en nuestra Amazonía. Ah, bueno. Tremendo. Así que, por favor, dejen en alto el nombre de la Amazonía. Uy, cuando dicen inspirado es que se han inventado una vaina. ¡Ah, qué bonito ese plato! Ese plato ya ha vuelto, que está recontra chévere, recontra vaca. Ya ha vuelto en la Amazonía. ¡Ay, me encanta! Yo pensé que otra vez me iban a meter a hacer pavo, esas cosas al horno, que no me gusta. Ñañito, ya, ya somos lo que somos. ¿Cuál es ese plato, jurado Rossinelli? Estoy hablando de un delicioso pescado en salsa de manzana, agua y manto y carambola sobre un riquísimo majado de plátano maduro. ¡Hala! Un poquito más largo el nombre. ¡Ah, pescado! Me quedé la palabra pescado. No esperes que haga un solo chiste. ¡Ah, no! Tremendo. ¿Qué es eso? ¿Un trabalenguas? Un poquito más largo, ¿no querían el plato? Pescado en salsa de plato de marangol. Ni siquiera me acuerdo el nombre del plato. Es muy largo. Hagan un resumen. Muy bien, ya, presten atención, por favor. Ya, yo les voy a hablar del pescado, del trabajo con el pescado. Lo primero que tienen que hacer es filetearlo. Y de esos filetes, esos grandes filetes que van a sacar, deben tener unas dos porciones, por lo menos, de 180 gramos. Sugiero que le quiten todas las espinas, que lo pasen por sal, pimienta, unas gotitas de jugo de limón. Siempre levantan el sabor natural del pescado. Y lo van a pasar por harina, por dos lados. Luego van a freír esta... Es una fritura plana, no es una fritura profunda. Es una buena cantidad de aceite, pero no tanto como para cubrirlo. En una sartén, y doran por un lado, doran por el otro lado y reservan. Entonces, en simultáneo, vamos a ir avanzando con el majado de plátano. Escojan los plátanos más maduros que encuentren en el almacén, por favor, y los cocinan en agua hirviendo con su propia cáscara cortados por la mitad. Entre 12 a 15 minutos va a ser suficiente el tiempo de cocción para estos platanitos. Si ya no consiguen plátanos muy maduros y están medio pintones nada más, un poquito de azúcar podría ayudarte. Y ahora Nelly les va a explicar la salsa, ¿no? Así es, chicos. Vamos a acompañarlo con una salsita que tiene algunos aromas de la selva, para acompañarlo. Vamos a poner... Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner en una ollita un clásico aderezo, un chorrito de aceite, con media cebolla blanca picada en cuadros pequeñitos, con un poquito de ajo. Vamos a dejar que dore bien y vamos a agregar un poquito de sal, un poquito de pimienta y agregamos un chorro generoso de vino blanco. Vamos a dejar que evapore totalmente el alcohol y luego de eso vamos a agregar 600 mililitros de bioamayu de aguaymanto, manzana y carambola. Recordemos que el aguaymanto es considerado una fuente de vitamina A, potasio y tiene un alto contenido de vitamina C, el cual posee una acción antioxidante que contribuye a reforzar el sistema inmunológico. Luego de esto, vamos a dejar que reduzca este juguito. Una vez que tiene una textura de salsa, vamos a picar sachaculantro, que es nuestro culantro de la selva. Picamos el sachaculantro chiquitito, lo vamos a esparcir y listo. Ya tenemos la salsa lista para salsear nuestro pescadito, que va a estar sobre ese majado de plátano maduro. Con majado de plátano maduro, qué rico. Bien, participantes, información importante. Atentos, por favor. Van a tener que preparar dos porciones de este plato. Y para la preparación de dos porciones vamos a tener exactamente... 65. 330 minutos. 80. 60 minutos, señores. Casi, casi 60 minutos. Y bien, antes de mandarlos a cocinar, queridos participantes, vamos a hablar del beneficio de Tilsa Lozano. Y para ello, necesito que ingrese un elemento que es divertido y tecnológico a la vez, señores. Y es un elemento que ingresa por primera vez, además, a esta cocina. ¡Guau! ¿Qué es? Así que, que ingrese, por favor, a la cocina del granche famosos. La tabla de emojis del granche famosos, señores. La voy a traer. ¿Emoji A es? ¿Cómo que tableta de emojis? ¿En qué consiste? ¿Qué es agua? Bien, participantes, les presento a la pizarra de emojis del granche famosos, señores. Como bien, y como bien lo dice el nombre, esta pizarra está repleta de emojis. Algunos ejemplos, efectivamente, como bien está haciendo el sonido. ¿Podría repetir el sonido, por favor? Efectivamente, tenemos el patito. A ver, sonido patito, por favor. Muy bien. Tenemos el reloj. Tenemos la fuercita. Tenemos las uvas y el cóctel. Y la máscara, por supuesto. ¿Y vos, Martini? Cada emoji representa un reto que van a tener que hacer ustedes durante el tiempo de cocina, señores. All right. Un castigo, para ser más precisos. ¿El pato qué? ¿Tenemos que hablar, Silvia? ¿Cómo podemos hablar? ¿Cómo es el tema? Cualquiera de ustedes diría que darle al granche famosos en vez de castigo representa un premio. Pero no. Esto significa que vuelven a tirar el dardo. No, el dardo. Van a tener que tirar dardo, señores. Cada uno va a tener que disparar un dardo, tirar un dardo y embocar uno de estos dardos en una de estas figuras. Ya, perfecto. Y cuando ustedes logren clavar el dardo en la imagen, yo les diré de qué se trata su castigo. Bueno, la verdad, a mí me llama la atención esta máscara roja, ¿no? Así que debe ser algo escénico, teatral. De pronto una charada. Voy a apuntar ahí. Total, ¿qué podría ser lo peor que podría pasar? Muy bien, Mayra Goño. No, la uva no. La uva es hacer vino. La uva es hacer vino. Vamos, Mayra. Tres, dos, uno, dardo, vamos. Tiene que chancarlo. La explicación no ha quedado suficientemente clara. Estos emojis no valen. Uy, Dios mío, un poquito más y casi le vuelvo el ojo al Peláez. Ay, discúlpame. Me tocó la copa y todos mis amigos me están traumando acá que la copa, la copa, eso estresa. Uy, eso te quita un montón de tiempo, ya estoy traumada. ¿Quién se acuerda de esto? Yo. Copades, ¿quién? Participante Machuca, por favor, explíquele a la participante Goño qué es lo que va a tener que hacer. Lo que tiene que usted hacer es colocar una de las pelotas en la copa y llevarla de un lado a otro utilizando la fuerza centrífuga sin que se caiga. Centrífuga. Centrífuga. Centrífuga no, porque eso se cae. Centrífuga. ¿A dónde la tengo que llevar? Y tiene que llevarla a esta copa y va a tener que meter exactamente 10 pelotitas. ¿Diez? Uy, ya sí. 10 pelotitas antes de empezar a cocinar. Ay, su madre pelada, ya me han traumado mis compañeros. Uy, el pie. El reloj. Ya fue ya. Ya fue ya. Bien. Cuando todos empecemos a cocinar, usted no podrá cocinar durante 3 minutos. Ay. Bueno, vamos entonces. Son 3 minutos nomás. Yo quiero el mismo castigo. Te voy a acompañar, Leringa. Voy a apuntar mi puntería hacia ese reloj. El reloj. Muy bien. Muy bien. Ya sabe su castigo. 3 minutos cuando empiece a cocinar. Loco Wagner. Oído, oído. No puedo cocinar en 3 minutos. Eso sí, para mí es veneno prácticamente. Ay, ay, ay. Ay, el tiempo. Ay, el reloj. Muy bien. El tiempo. Ya sabe lo que va a ocurrir, señor Wagner. Y ahora usted, señor Machuca. Sape. Vamos. Machuca, no seas campeón. A tu máscara, a tu máscara. Chubaca, no seas campeón. Dale el reloj. A tu máscara, dale a tu máscara. Chubaca, no seas campeón. A tu máscara. A su máscara, amigo. Uy, uy, uy. Este le va a encantar. Quería dar el reloj. Dame rojo. Dame rojo. Bien. Le di la máscara del diablo. Cuéntame, ¿de qué trata? Este juego, este juego a usted, participante Machuca, le va a encantar especialmente. Y ahora le voy a decir por qué. No lo dudo. Usted, ¿usted sabe de qué se trata la mascarita? Imagino que tiene que ver algo con algo escénico. Te vuelvo loco. Oye, mira, ¿qué le pasó? Es Matt Peláez. Creo que tiene algo que ver con el carnaval. Señor Machuca, soy inocencia. Tengo que cocinar con una máscara sin ver. Soy inocencia, me conmueve. Cuando decía que a usted este juego le iba a gustar especialmente, me refería porque es un juego que hizo sufrir mucho a su compañero Cristian Isla. No. ¿Te acuerdas? Su... Ahora pueden entender por qué me reí tantísimo, queridos jurados. Porque todo esto es muy gracioso. El participante Isla perdió más de 10 minutos con este juego. ¿No se acuerda a qué juego nos referimos? ¿Cuál es? ¿Se acuerdan ustedes a qué juego nos referimos? ¿Ya se acordó, señor Machuca? Ya me había delimitado. ¡Cree que sí! ¿Cómo se llama este juego? El Daruma Otoshi, señores. Se pudrió todo. Mire, mire esto. La mascarita. Daruma Otoshi. ¿Sabe qué tiene que hacer? Daruma. Usted, con el uso de este mazo, deberá de sacar cada una de estas piezas de un solo golpe sin que se caiga el resto de la torre. ¡Al toque! Cuando logre derribar todas estas piezas, usted podrá empezar a cocinar, participante Machuca. Ahora que ya me explicaron el juego, puedo decir, se pudrió todo más. Bien, participantes, recuerden que tres de ustedes se irán a la temida noche de sentencia y tres de ustedes avanzarán a la siguiente ronda. Así que, esfuércense, señores. Ahora sí. ¡Estamos listos! ¡Sí! ¡Estamos listos! En sus marcas, listos. Señor Machuca, ayúdeme, ayúdeme usted, por favor, ayúdeme. ¡Agarra el pescado! ¡Agárrelo usted! ¡El pescado! ¡El pescado! ¡Lo corto por el lado! ¡Lo otro lado! ¡Le das la vuelta! ¡Ves! ¡Tienes carro, no tienes carro! ¡Eso! ¡No tiene! ¡No tiene! ¡No tiene! ¡Doble, doble! ¡Tiene que ser con el cuchillo flexible! ¡El puré, el puré! ¡El puré, el pescado! ¡El plátano! ¡El plátano! ¡Lo corto por el lado! ¡Cristian! ¡La palabra! ¡La palabra! ¡Cristian! ¿Cuál es la palabra? ¡A pescado, salsear con arugula! Es que son demasiadas palabras. ¡No te toque el día! ¡Vamos, señores! ¡A cocinar! ¡Vamos! No es tan difícil como decían mis compañeros. ¡Vamos, hermanita! ¡Vamos, hermanita! ¡Sal toque! ¡Muñeca, no más! ¡Muñeca, muñeca! ¡Muñeca! ¡Ay! Tampoco me metí en la... A ver, vamos. Ya, vamos. ¡Motivación en japonés! ¡Vamos, vamos! ¡Motivación en japonés! ¡Suecho y carosho! ¡Ya! ¡Armando! ¡Cuidado, salga la mano! ¡Saga la mano! ¡No sirve de nada! ¿Por qué no me sale esta vaina? ¡Huella! ¡Bien, bien, bien! Te quedan cuatro. ¡Mueve, muñeca, muñeca! ¡Gíralo un rato más, un rato más! ¡Eso es! ¡Gíralo un rato más! ¡Gíralo un rato más para que puedas! ¡Una más! ¡Buena! Mayra cumplió. ¡Terminé! Y antes que mis amigos que se sacaron el relojito que tanto celebraban. Milen Vázquez, el loco Wagner y Junior Silva todavía tienen que esperar un tiempo más. Y Armando Machuca aparentemente podría correr la misma suerte que su compañero Cristian Isla. Me quedé un porce a usar un remix de Mad Bunny, ¿no? Y si me he preguntado si tengo mucha novia. ¿Toltera mala? Recuerda que fluya hasta el final. Daruma Otoshi, dime. Daruma Otoshi. Daruma Otoshi. Vamos amigo, vamos, vamos, vamos. Daruma Otoshi. ¡Daruma Otoshi! ¡Eso! ¡Aah! No, tiene que decirse a кино. ¡No quiereacer! ¡Aah! ¡Daruma Otoshi! ¡Vamos! ¡Aah! ¡Gracias! ¡Déjame molestarlo! Bien, tengo una buena noticia para ustedes, señores. Chiquita, tú no te preocupes. Así pierdas tiempo en este desafío, yo cuando prepares tu plato te voy a ayudar, amigo. Y si nos vamos a sentencia, nos iremos los dos. Invoca el espíritu del Checho Ibarra, por ejemplo, que lo resolvió en menos de un minuto. ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Ven a mí, poder de Checho Ibarra! ¡Ay, pero papá! ¿Y jugué en la Guaymato? ¡Sí! Dos, 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 por si acaso. Sácate dos, por si acaso. Ya. Listo. ¡Papá! 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 ¡Vamos, papá! ¡Quírate, Checho! ¡Papá! ¡Papá! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Sí! ¡Yo, papá! Me he hincado. ¿O qué pasa, pescadito, ah? ¿Te quieres bronquiar conmigo? ¿Qué pasa? Que me estás hincando. ¿Te va bien con cierto el pescado? Nunca he fileteado. Las veces que me ha tocado hacer pescado. O había ganado el beneficio y no tenía que filetear. Uy. O me tocó hacerlo con Rodrigo, que Rodrigo en equipo. Y Rodrigo en equipo. Claro, con Rodrigo Sánchez Patiño. Sí. Les cuento que yo jamás he filetado un pescado. Acá no me tocó nunca. ¿Cuáles son para ti los mejores beneficios? Cuando ya las proteínas vienen como listas para cocinar. Así. Dijiste, ay, el peor juego para mí. Yo también quería el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo. Toda quejona y al final fue mejor que el de tus compañeros. Sí, oye. ¿Eso qué lección te ha dado, Mayra Boñi? Yo creo que sí. ¿Cuál ha sido la lección? Mis habilidades. Mis habilidades. La lección es que hay que darle una oportunidad a todas las cosas. Sí. Y sí, es verdad. No hay que ser tan quejones en la vida, chicos. Eso, eso, eso. Si no lo intentan, no te quejes. Eso, 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 eso. Me gusta. Además, mira qué bien fileteadito está tu pescado. Ese es para ellos y ahorita el federal es para mí. Esta vez te la doy. ¿Sabes por qué? Porque uno nunca debe quejarse por algo que no ha intentado. Y si el jurado dice, esta noche nosotros vamos a elegir. Y elige el peor, el que tú habías hecho para ti. ¡Ay, mejor idea, Pe! No, pero así ha pasado, pues, ha pasado. Quitó un poco, Peláez, no des ideas. Tengo que invocar el espíritu de Chichibarra. Señor Peláez, es la primera vez en mi vida que estoy filetando un pescado, pero al parecer... ¿Y qué tal consideras que lo estás haciendo? O sea, al parecer hay carne acá. Sí, la verdad que al parecer, al parecer hay carne. Al parecer hay carne, quiere decir que mi primer corte está, entre comillas, bien. Nunca he filetado un pescado, espero que me salga muy bien. Por lo menos mi primer filete está bien cortado. ¿Este de acá te refieres? Sí, el primer filete está bien cortado, entonces hay que buscar nomás las espinas. Cuidado, Junior, cuidado que te vas a cortar. Casi te metes el cuchillo al estómago. No, 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 lo he cortado, pues, se dio para allá. Ahí, justo. Ah, no pasa nada. Ahí no pasa nada. Sí, señor Peláez, así que bueno, vamos a ver cómo lo fileteamos. Llegué hasta acá. Ah, pero ya está. No, pero tiene un montón de espinas. Como yo sé que Machuca ha tomado clases, me voy a ir a su estación y voy a filetear ahí. Pégalo, pégalo, pégalo así, pégalo, pégalo. O sea, tienes que ganar carne, tienes que ganar carne. Ahí ganaste carne. Sí, como la mía. Pescadito, echado. Que no te vea ya, como porque va a decir que... ¡Café! Eres la única participante que no ha tocado el pescado todavía. Y me parece que puede ser muy sabio de tu parte. Tú dices. Sí, la verdad que sí, podría ser interesante. A ver. De verdad, los veo a todos que han empezado con el pescado. Claro, es la parte más difícil. Entonces... Pero tú ya sabes filetear pescado antes, ¿o no? He practicado, pero es una cosa que tienes que hacer varias veces. Has estado practicando. ¡Con el maestro, cabriste yo! Entonces, te sientes que realmente tú dominas. No, no siento que domino, pero voy a aplicar lo que aprendí. Mientras tú marchas el aderezo, yo te cuento que quedan exactamente 50 minutos. ¡Hala! 50 minutos, señores, 50 minutos. Mira, se han aliado acá. Está muy bien. Uy, hay una alianza, ¿eh? Está perfecto. Hay unas alianzas estratégicas. Pero yo los dejo. Una vez que agarren cancha con el fileteo, yo llego con mi tablita. ¡Oh, machuquita, me corta el pescado! No hay problema. ¿Cómo van, ah? Dios, ¿te acuerdas? Yo creo que lo he hecho bien, pero me falta sacar de las espinas. Ya. ¿Voy contigo? ¿Puedo? Claro que sí, reina. No, se me va a quemar el aderezo si me voy contigo. Pero le quito la cabeza, ¿no? Sí, claro. Claro, pues. Ahora sí estoy concentrado en cocinar y no soporto los disfuerzos del señor Machuca. Ya me tienen arte. Titi me pregunto si tengo muchas novias. Muchas novias. Ven, ayúdame. Voy, voy, voy. Me he olvidado. Estoy acá, mire, mire. Cuidado, cuidado. No, sal, sal. Es que este no es el cuchillo. Este no es el cuchillo. Es este de acá. Es este de acá. Yo te lo voy a dejar, yo te lo voy a dejar. Ay, ¿cómo sale esta espina? No llegues a querer la espina o no aceptes rosas. ¿Qué haría yo sin él en esta cocina? Estaría desvalida, desprotegida. Ya, un poco a lo bestia, pero bueno. Un poco a lo bestia, ya. Retiro lo dicho. Lo que me alegra muchísimo es que a mí no le está yendo muy mal con la ayuda de Armando Machuca. Ha venido, ha venido el loco. Yo no sé qué le está pasando. Se está amargando su corazón. Ha debido buscar la ayuda adecuada. La ayuda de tu loco de siempre, gringa querida. Esta tienes que retirarla, pues, porque ahí están las espinas. No, pero ¿cómo lo voy a retirar? Si ya está pegada la piel, mira. Au. ¿Qué te cortaste? Se corta en B. Padrino, padrino. ¿Con los dos suficiente? De uno a la mitad, ya te dio. Ya, a ser oído. Padrino, padrino, patero. Junior Silva. Acuérdate. Gracias a quién estás aquí. Acuérdate. ¡Junior Silva! Aquí. Toma. Aquí. ¿Qué le falta, reina? Balanza, dale. Ya, toma, toma. Ah... Milen, ¿tienes un paper? ¿Algo? Echame acá. Gracias. Toma. ¿Qué quieres? Ah, no. Ah, la harina, ya, ya. ¿Qué? Eh, Armando. ¿Qué? Has dejado tu balanza ahí, en mi estación. Es para ti, por si acaso. Ah, gracias, papi. Te quiero. Mentira. Mientras Armando ordena un poco su pescado, yo les cuento que quedan exactamente 40 minutos. Vamos, Armando. 180 más 180 es 360. 360. Eres un maestro en matemáticas, Armando. Me pregunto. Si no hubieses sido actor, ¿podrías haber sido matemático? Creo que sí. Yo creo que en mi otra vida he sido pescador. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque sí identificar cuando un pescado es, por ejemplo, hembra o macho. Ah, por caramba. Por ejemplo, este era hembra. No, o sea, pero ¿sabes cómo se hace o no? ¿Cómo? Lo sacas del agua. Ya. Y si está asustado, es macho. Si está asustada, es hembra. Si no me crees, averígualo tú mismo. Ya, ¿verdad? A ver, a ver. No. No. Muy bien, Cristian. Muy bien. Veo que eres un experto. Mira, mira, mira. A ver. Mira la sutileza. Estoy mirando, Cristian. Estoy mirando. ¿Y ahora qué vas a hacer? Los vas a sacar todos. Claro. Pero yo lo hago con la manopla, mira. Ah, ya. Tú prefieres quemarte. Tú prefieres quemarte. Sí. Yo soy un hombre... Soy un hombre caliente. Prefieres eso. A ver. A ver. ¿Y tu plátano cómo va, Juniorcito? Mira, yo lo he puesto con el timer acá y me faltan aproximadamente 5 minutitos más. 5 minutitos. De 10 y ya los tengo ya... Ya casi hechos para poder reservar. Ay, lo has cortado diferente. Le has hecho... Corta la mitad. A este le llaman corte transversal. O sea, de que el plátano está cortado, está cortado. No especificaron hacia dónde era el corte. A Junior le dijeron, corta el plátano por la mitad. ¿Y Junior? ¿Lo corté por la mitad? Corto el plátano por la mitad. Mientras Junior Silva mete sus plátanos nuevos en esa olla, yo les cuento que quedan exactamente 30 minutos. Señores, 30 minutos. Vamos, Junior. Tienes tiempo, que no decaiga. Vamos. Sí, sí se puede. Vamos, vamos, que sí lo hacemos. Ok, vamos, vamos. Vamos. La competencia... La competencia está fuerte. ¿Dónde estará mi amigo Mauricio Mezones? Voy a preparar un ají de cocona que me encanta. Soy fan del ají de cocona cuando voy a la selva. Me tiene que salir bien ahí porque es un plátano medio amazónico. No puedo dejar a mi mamá, a mi gente, pues, de la selva y ahí. No puedo. Yo soy el ají de la princesa amazónica. ¡Calla vuelta! Me quemé. Y se fue la cebolla hasta mi ombligo. Creo que ahí se acabó instalada, amigos. Me cayó el aderezo de mi... Esto y me he quemado. Bueno, a mí me dijeron que haga corte y yo hice corte. A la mitad lo corté, a la mitad. ¡Uy! Acá le sentí una espina. ¡Me comí el rajito! Junior me encanta, ¿no? Porque Junior comenzó a ganar. Se comenzó a llenar de... No sé. De triunfalismo. Y le dice padrino a Machuque. Machuque, en realidad, no es su padrino. Es mi padrino. Padrino es padrino. Son más de 20 años desconocidos. Sí. Si tú le dices a Armando padrino... Ya. Por lo menos... Ten la decencia de decirme a mí capitán. Yo no escucho. Yo te he dicho chef. No, no, no. Yo te he dicho... No, no, no. Pero capitán es otra cosa. Ah, capitán es otra cosa. Soy el capitán futuro. Porque tenemos mucho futuro en esta cocina. Ay, ay, ay. Por supuesto. ¿Qué estás haciendo? Poniendo... Haciendo la... A ver, dime por qué. Está bien. Dime, dime tú. Pregúntale a tu padrino. Pregúntale a tu padrino. Bueno, este plato... Suena delicioso, pero es difícil, ¿ah? ¿Alguien se robó mi harina? Ah, no. La verdad es lo máximo. Porque yo, la verdad, siempre pido ayuda a mis compañeros. Y todos son muy generosos. Entonces, si me van a pedir... Las pocas veces que a mí me piden ayuda, ¿tú crees que yo voy a decir que no? Nada. Nada. Armando, préstame mil soles. No, ni nada. Mientras Tilsa Lozano sigue preparando su salsa, señores, yo les cuento que quedan exactamente 20 minutos. ¡20 minutos! ¡Vamos, Tilsa! Así se puede, ¿eh? Escúchame, ¿estás colaborador hoy o no? Yo siempre estoy colaborador. O sea, como que podrías pelarme los platanitos que están por ahí. Te pelo el platanito. Deberían haber mil pelades por el mundo. Todos queremos un pelades con nosotros. Ni he hecho mi ajícito de cocona. Ah, ya. ¿Has hecho tu ají? Sí. Pero es un secreto. No, no. Para que nadie más lo haga. Nada que ver, ¿no? Yo soy macha. Estás loco. Me fregaste la vida. Vamos, conséntrate. Sí lo puedes hacer. ¡Con cocona! ¡Cocona! ¡Cocona! Le va a quedar muy bien. ¿Sabes qué? Le podrías poner también un aderecito. ¿Aderezo? También hacer un cebollita con ajo y meterle un aderecito a esto para que no sea tan postre, pues. Para que sea un poco más... Ok, ok. Una guarnición dulce, pero calado. ¡No! No, no, no. Es un aderezo. Haz un aderezo y lo mezclas con el aderecito. Y cuando lo tengas listo, vas a coger las cucharas así y vas a hacer esto. Ajá. Gracias, maestro Iacomo. Gracias por enseñarme a hacer estas pelotas de fútbol americano. No me van a salir. Gracias por su gran ayuda. Armando, tu pescadito se ve bien. Tiene un dorado bonito. Desde acá veo una espina, ¿no? Ya no está. Lo hurgué todo lo que pude. Ya no está. Pero medio mío de destruirlo. Yo te recomiendo que si te da tiempo que tú le tienes fobia a los aderezos, lo puedas mezclar esto con un aderecito, eches un poquito de sal, un poquito de pimienta y le des de repente un doradito. Ah, ya como una tacacheada. Como una tacacheada. Ya. Amiguito. Dime. Amiguito, ¿me puedes abrir esto? Sí, sí, no te preocupes. Ya me perdí en el rumbo. Vamos a ver. Gracias. Gracias, Junior. ¿Pero no lo abriste? Así. Milen, a ver, cómete un pedacito de cocona con cáscara. Buenísimo. No, eso no se puede. No se come. Ah. Ah, sí, cierto. Ya como se pelaba. Sí, 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 sí. Tienes razón. Uy, perfecto. ¿Sabes qué le dije al loco también? Que acá podrían agregar un aderecito. Para que no parezca un postre, sino que parezca una guarnición dulce dentro de un plato salado. Llorando de impotencia, no puedo detenerlo. ¿Retenerlo? Sí, retenerlo. Amiga, mientras quede una esperanza. Estás bien, pero vuela. Tu compañera ya tiene el puré, te falta aquí freír, recién estás haciendo la salsa. Sí. Eso ya se va, pero ya acabo de olerlo, ya no hay alcohol. Echa eso y que se vaya reduciendo mientras tú vas freando tu pescado. Avanza. Me viene a comer, me viene a comer, me viene a comer, me viene a comer. ¿Por qué estás usando cocona? Porque tú quieres. Sí. Esta es el aderezo de tu salsa, ¿verdad? Sí. Entonces vuela, porque estás con poco tiempo. ¿Esa es tu salsa lista? ¿Y tu salsa? Este es solo el aderezo, pero la salsa. No, aquí ahí se voy, ahí le falta el sabor de todo lo demás. Falta el jugo. Claro, es 600 mililitros de su... Ya le eché. Ah, 600 mililitros, ya. Ah, no, no. Claro, tienes que echarle 600 mililitros. Tiene que reducir y tener la textura de una salsita. ¡Ay! Estás haciendo como unos mini tacachitos. Sí. También es totalmente válido. ¿Y qué le has echado para levantar el sabor? ¿Le echaste un poquito de sal? Le eche sal, sí. Perfecto. Y le echa un poquito de esta... Está chaculando. Sí. Y no sigo, señores, porque me toca decir el tiempo. Quedan exactamente 10 minutos. ¡Vamos, señores! ¡Dense prisa! Amigo, ¿qué se hace con la cocona? ¿Qué se hace con la cocona? No sé. No entendí que había que hacer algo. Creo que hay que hacer una salsita o algo así. ¿Dónde está Culebra ahora que lo necesito? Hubiéramos sido una buena dupla ahorita que somos nosotros amazónicos. Me preocupa... Todo me preocupa. Te tengo un miedo. Ya vino, ya vino el fantasma. No llegas. No llegas. Participantes, quedan 3 minutos, señores, 180 segundos. ¡Vamos, señores! ¡Dense prisa! Queridos jurados, quedando 3 minutos, 180 segundos. ¿Ustedes consideran que es una estrategia prudente el hacer, ¿cómo se llama? ¿Los quenels o quenelas? ¿O sería mejor ya simplemente agarrar un cucharón, el que sea, y tirar el puré de cualquier forma? Pucha, probablemente la segunda opción, ¿no? ¡Un minuto, señores! ¡60 segundos! ¡Vamos, señores! ¡Dense prisa! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Manos atrás, señores! Muy bien, ¿eh? Tremendo trabajo el que acaban de hacer, señores, ¿eh? Realmente, lo que tienen encima de sus estaciones, no sé si tendrá buen sabor, pero al menos tiene buena pinta. Así que, por favor, agarren uno de esos platos, acérquense y que se abra el comedor. ¡Nos vemos en el comedor, señores! ¡Buena suerte! Bueno, bonito que haya hecho una salsa de cocón adicional. No fue parte de lo solicitado. Definitivamente suma. ¿Tú crees que ese plato te va a permitir seguir avanzando en esta competencia? A ver. ¿Sí o no? A ver, na. ¡Sí o no! ¡Me lo voy a probar! A seguir siendo la invicta de esta competencia. ¡Sí! ¡Esa! Tiene poca salsa. Y yo pensaría que eso es algo malo, pero la salsa está tan fea que... No me gusta. ¿Cómo que la salsa está fea? La salsa está muy rica. El majado está sencillito. Creo que le pudo agregar más cositas. Me parece que si eso estuviera caliente estaría mejor, pero está de buen sabor. Uy, empezaron los problemas. Ya empezó, ya. Uy, acá veo una espina. ¡Ay! ¡Oh! Y el majadito de plátano. Parece una papilla para bebés, ¿no? Un postre. Es puro producto. No tiene mucha gracia. Bueno, no está muy bien, mira. Pero así es, pues. ¿No han dicho que hay que chancar el majado y ponerle aderezo? Tiene una espina. Ya la hice. Ya la vi, ya. Pero como ya saben... A ti no te molesta. Yo como boquichico en la selva y me voy sacando las espinas. ¿Usted cree que ese plato será responsable de devolverle la esperanza a nuestro querido jurado? ¿Le devolverá la fe a nuestro jurado? Yo creo que este plato... De ver al Armando Machuca de la tercera temporada. Mucha presión. ¿Sí o no? Absolutamente. Creo que este plato me debería enviar de frente a la final. ¿Sí o no? ¡De frente, sí! ¡Sí, sí! Te veo ahí, Tilsa. ¡Qué presión! Muy bien. Sabroso. Un poquito salado para mi gusto, pero sabroso. Bueno, ahora sí me arriesgué con la sal para que no me digan que no sabe nada. Muy buena concentración. Se le quemó un poco. Pero no está bien. No es una salsa. Parece como una... Una jalea. Una jalea. Esa es la palabra correcta. Correcto. Totalmente a propósito. Es una opción culinaria. Puede parecer una jalea, pero sabe mal. Una proporción un poco desigual, ¿no? Usualmente la guarnición debería ser impar. Christian Wagner. A ver. Yo te... A ver. Yo te respondo con una sola condición, Pelai. ¿Cuál? Y quiero que, por favor, me voy a conceder esta diferencia. A ver. Eh... Yo te respondo en la medida que tú no me preguntes lo de siempre. A la mierda. O sea, Pelai, ya sé lo que viene. Me vas a preguntar. ¿Cree? Christian. ¿Cree? Señor Christian. ¿Cree usted? ¿Qué atrevido? Esa es una competencia de cocina. ¿Qué miércoles quiere que te pregunte entonces? Pero pregúntale. Perro. ¡Achúrate, Pelai! ¿Qué quiere que te pregunte? ¿Qué quiere que te pregunte? Christian, por favor, resuélveme el siguiente problema de matemáticas. No vas a competir en cocina. Te tengo que preguntar. ¿Qué opinas de Pelai? Te tengo que preguntar cómo está tu plato. Lo que he probado de pescado bien frito. Y su salsa parece una vinagreta. No me molesta, pero creo que has jugado con mucha acidez. Muy bien. Los ánimos. Ha venido volcánico. Te voy a hacer las... Mercurio Retrogrado. Es por Hawái. Hawái y Bombay son dos paraísos. Efectivamente, hay muchas acidez en el plato, pero con todo, esto es mucho más interesante lo que estoy acostumbrado a encontrar en el Loco Wagner y en esta competencia. ¿Tú crees que este plato va a aportar al sueño de tu hija Guinea? De verte alzar la olla de oro, de verte llevar la olla de oro a casa. Mira. ¿Sí o no? Sí. Yo creo que este plato está muy rico. Sí. Ya lo dijo. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero quiero contar algo más. Siguiente. El pescado está crocantito por fuera. Me gusta. Mi plato está digno de ser servido en cualquier restaurante de nuestra hermosa Amazonía. Este pescado no ha sido realmente frito. Me siento un poco casi sancochado en aceite. Que me faltó trabajar la salsa, pero si mi salsa fue la primera en hacerse. He estado dale que dale y dale que dale. Y si lo freí. A lo mejor está rico. Le hubiera subido al azar. Pero la verdad es que el majado loco que encima está dorado todavía me huele a la cabeza. Con un bolito de los álamos. Mi bolito está increíble. Al majado sí le ha faltado. Un doradito, un aderecito, más sazón. ¿Tú crees que si hubieras preparado este plato en ese fatídico jueves en el que fuiste eliminada de esta competencia en la cuarta temporada, quedando así, en cuarto lugar, te hubieras salvado con este plato? ¿Sí o no? Sí. Sí, muy bien. Muy bien. Me tocó el majado helado, además. Como si lo se hubiera tenido en la refrigeradora. Creo que lo ha puesto en la refrigeradora. Buenas ideas. No tan buenas ejecuciones esta vez, Tilsa. ¿Y yo qué culpa tengo que el majado es helado? Ustedes son los que ponen el aire acondicionado a mil. Yo no he metido mi majado a la refri, mi majado estaba ahí. ¿O será que me lo habrán dejado para el final y lo han probado a último? Ah, no sé. No sé si esto es grasa o es... Ah, sí. Es grasa de la salsa, del aderezo. Me encanta. ¿Qué? De verdad, no estoy bromeando, me encanta. ¿Quién? ¿Quién? Espero salvarme. Ah, el plato. El pescado está rico, pero está muy maltratado. Ay, Naricita, no, nada que ver. Si yo le he fileteado con cariño. En una me ha salido ni lo he maltratado ni nada. Mucha grasa, efectivamente. Mal elección de vajilla. Buena salsa, grasosa, pero buena de sabor. ¿Tú crees que si Yuru, la princesa de la selva, probase ese plato? Esto me hace recordar a ella. ¿Estaría orgullosa? Orgullosísimo. Si probaran todos los selváticos mi plato, me dirían, esa, mi Yuru, ya vuelta. Lo que me perturba aquí es que solo dos de las piezas de majado están doradas. El resto... No pasó ni por sartén. Ni siquiera han pasado por la sartén. Con lo cual, me dejas a mí al azar el disfrute del plato. Ay, pero Javiercito, yo he puesto ahí al que le gusta el dorado, se come el dorado. Al que le gusta el crudito, se come el crudito. Nadie dijo que lo friamos, pero yo quise poner esa opción. Ya no es mi culpa que tus amiguitos hayan comido pelo de más. El patacón, o la bola esta de majado, aburridísima. No me ha gustado. Muy potente la salsa. El majado está bueno, pero está bien frío. También el aire acondicionado, pero también, ¿qué quieren? Uno no sabe dónde poner. Y la culpa no es mi es del aire acondicionado. Cualquier cosa hay que mandar un memo al canal. El majado, la textura está bien. Tiene tropezones. Qué interesante. Pues, se le quemó todo el contorno. Sí, se me picó un poquito, pero por un tema del tiempo. De verdad, por un tema del tiempo. Pero de verdad, de verdad, de verdad está rico. De verdad. Muy apretada la salsa. El sabor está bien, pero la textura no es la de una salsa. No sé si podría disfrutarlo realmente. ¿Tú crees que nuestro exigente jurado, escúchame bien, Junior, eh? ¿Tú crees que nuestro exigente jurado, al probar un bocado de ese pescado, y ese majado de plátano? Majado. El majado. El majado. Olviden todos aquellos tropiezos culinarios que has tenido en esta competencia. Bueno, el problema es que no sé... No, sí o no, sí o no, sí o no. Qué fino, tropiezos culinarios, es muy fino. Tropiezos culinarios. Muy diplomático. Elegantísimo. Dígase. Me parece muy buen valor de la verdad. Sí o no, Junior, Carlos Junior. Sí. Sí. La respuesta es... Dios mío. Verdad. El pescado se le ha quemado, pero buen punto de sal. La salsa le ha puesto muchos, muchas especias. Eso le ha puesto muy fuerte. Sí, quizás está un poquito comprimida, me faltó, me faltó quitarle un poquito de intensidad, pero el sabor está ahí. Bueno, chicos, he visto varios platos con diferentes cositas que le han puesto al majado. A mí particularmente me ha gustado más un participante que voy a resaltar, pero hay otro plato que estoy en duda porque tenía mucha grasa, pero sus sabores estaban buenos. Estoy de acuerdo. Ese es el que más me gustó a mí en sabor, pero estoy totalmente de acuerdo que era demasiada grasa. Creo que ha habido buenas ideas y pobres ejecuciones. Hemos tenido pescados quemados, pescados con espinas, pescados muy ácidos también. Yo tengo clara mi idea de qué cosa es lo que debería de pasar. Yo también, me parece que hay que rescatar el que tenga. Habían tres elementos, majado, pescado y salsa. Estamos de acuerdo en los dos primeros. Sí. Con esos tres elementos. Y el tercero. A mí me cuesta mucho porque prefiero un pescado comestible que un pescado quemado. El pescado quemado estaba quemada la piel. Si retiras la piel, así como te retiras las espinas de la boca, como dice Nelly, el pescado estaba perfecto, mientras que el otro estaba desmigado. Estaba desmigado y se deshacía. Ese es el tema. Bueno. Es verdad. Vamos. Bien, señores. Ahora veremos cuál ha sido la decisión final de nuestro jurado. Vamos a la cocina, señores. Buena suerte. Vamos. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y conocemos el nombre de las personas que serán salvadas y seguirán avanzando en esta competencia y también tenemos el nombre de las personas que irán a la temida noche de sentencia antes de conocer el nombre de esas personas nuestro jurado nos dará una devolución sobre su trabajo en el segundo plato de esta noche querido jurado por favor adelante milen había algunos aspectos que se podían rescatar de tu plato pero realmente estoy acostumbrado a esperar muchísimo más de ti tu salsa estaba muy fuera de lugar armando tu majado me gustó ese doradito el sabor del majado estaba bueno el pescado estaba lleno infestado de espinas parece que no había sacado ni una y tu salsa estaba bien pero un poquito extra salada muy reducida tal vez loco tu majado tenía un doradito que le da un sabor muy bueno tu pescado tenía una fritura buena tu salsa tiraba mucho la acidez tilsa refrigeraste el majado no estaba tan frío que no era agradable y tenía todo para ser muy rico pienso que la salsa también estaba más o menos bien en general un trabajo correcto pero insuficiente para agarrar un paladar exigente mayra tu plato tenía probablemente uno de los sabores que más me gustaron en la noche pero era demasiada la cantidad de grasa que había en el plato demasiado junior buen sabor de tu majado buen sabor de tu pescado correcto el punto de sal pero tienes que cuidar la fritura los bordes del pescado estaban quemados bien después de las gentiles palabras de nuestro jurado ha llegado el momento de conocer el nombre de la primera persona que irá a la temida noche de sentencia la primera persona sentenciada querido jurado por favor díganos el nombre de esa persona la primera persona sentenciada seguirán habiendo sorpresas en este 2024 lo sabremos luego de la pausa comercial con pulp cada momento se llena de sabor y es que siempre hay un pulp para acompañar todos tus momentos durazno mango maracuyá arándano uva y naranja pruébalos todos y disfrútalos pero siempre pide tu pulp favorito en tu bodega o supermercado preferido todo el día pulp amigos hoy les quiero contar en donde encontrar lo mejor para sus familias en todos se encontrarán preciazos para todos los días que te harán ahorrar en las compras de tu casa desde llenar tu refri con frutas fr purity verduras y carne tener la despensa llena de aceite Atún, fideos y más Hasta decorar tu casa ¿Qué esperas? Visita TOTUS o descarga TOTUS App Porque una mamá que sabe Ahorra con los preciazos TOTUS los días La primera persona sentenciada Milen Milen Vázquez Esta vez te lo ganaste a pulso La primera persona sentenciada de esta noche Y llegó el día Llegó el día que me fui a sentencia Bueno, será una oportunidad Para seguir adelante Y meterle más esfuerzo Jurado Rocinelli Denos por favor Una buena noticia Díganos por favor ¿Quién hizo esta noche El mejor plato Y por ende se salva Y empezará Con un pie derecho Este 2024 El mejor plato Con aromas amazónicos De la noche Lo logró Y por ello Se salva Increíble además El loco El loco Vamos ahí Si se puede El loco Ha venido más fuerte Que nunca Jurado Bocchio Por favor Díganos el nombre De la persona Que acompañará A Milen Vázquez A la temida Noche de sentencia El segundo participante Sentenciado De esta noche Es Armando Armando Machuca Lo siento amigo Te conviertes en el segundo Sentenciado De la noche Si Pero por favor Yo lo hago por ustedes Yo sé que ustedes No pueden pasar Una semana entera Sin mí En sentencia Así que Nos vemos ahí Jurado Macías Por favor Díganos el nombre De la segunda persona Salvada De esta noche Persona que acompañará A Cristian Cristian El loco La bruja Wagner A la siguiente ronda De esta competencia La segunda persona Salvada De esta noche Es Mayra Goñi Participante Goñi Felicitaciones Se desmayó Para médico Para médico Me desmayo Auxilio Me desmayo Ay no lo puedo creer Dios mío ¿Qué está pasando? El loco Yo ahora no me digan Que el Junior Jurado Rossinelli Por favor Díganos el nombre De la tercera Y última Persona salvada De esta noche Se salva esta noche Y pasa directamente A la siguiente ronda Se salva esta noche Junior Silva Carlos Junior Silva Felicitaciones Está salvado Junior No 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 Se salvó Se salvó Se salvó Y ni el mismo Podía creerlo Señores Loco Wagner Mayra Goñi Y Junior Silva En cualquier otro momento Si viésemos esa foto Diríamos Que ellos Son los sentenciados Pero no señores Avanzan a la siguiente ronda De esta competencia Este año Ha empezado De una manera Muy divertida Los dejamos con papá en apuros Nos vemos en el siguiente episodio Chao Nunca lo dudé ¿Serio? Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!